Neurohipnosis Hola, quiero dejarte la más cordial invitación a este taller Neurohipnosis, herramientas para sanar tu vida y desarrollarte. En este espacio queremos darte herramientas desde un nuevo modelo innovador de terapia llamado Neurohipnosis, que conjuga los conocimientos más actuales de la neurociencia, la psico-neuroinmunología y la epigenética. Desde estas ciencias hemos ido generando un modelo integrador con el cual vas a poder sanar ciertas cosas que pueden estarte quejando en este tiempo, por ejemplo la ansiedad, el estrés, angustia, depresión, toda la crisis que estamos viviendo con el coronavirus. Pero también queremos potenciar aquellas cosas que puedes desarrollar. Te dejamos la más cordial invitación a que puedas participar de este espacio. Saques el máximo provecho de todas estas herramientas que hemos dispuesto para ti. Sean bienvenidos a este espacio.